Muchas gracias por estar todos presentes. Hoy nos estamos reuniendo en diferentes áreas, junto con el Intendente Joni, y la Dirección de Cultura, la Dirección de Niñez y la Dirección de Adultos Mayores. En principio, para anunciar lindas propuestas que se van a trabajar en conjunto en las diferentes áreas, junto con los Centros de Jubilados de la Ciudad. Y tenemos a dos representantes de los centros, a Rosa del Centro 21 de Septiembre y a Blanca del Mercedes B. Primero, contarles una campaña de abrigo que estamos realizando junto con la Dirección de Niñez, con Gabriela, en donde en cada uno de los centros de jubilados se van a estar recibiendo abrigos, camperas, principalmente. Los centros de jubilados nos prestan sus instituciones para poder recibir todo el material que la comunidad se está acercando. Esta campaña arrancó hace unos días y ya hemos obtenido frutos en cada uno de los centros. Nos están llamando y contando que la gente se está acercando. Así que, en principio, es una invitación a toda la comunidad de Mercedes que colaboren con nosotros con esta campaña de juntar abrigos, que va a ser todo recolectado por la Dirección de Niñez y entregado específicamente a unos comedores. Bueno, esto, el 26 de abril, va a ser el día donde vamos a estar juntando todas las prendas que nos puedan llegar a estar acercando y, bueno, con la ayuda de ellos, que son quienes van a estar clasificando en los diferentes talles, vamos a poder hacer la entrega que está pensado para los primeros días de mayo. Así que, bueno, eso es una actividad súper importante que nos pareció poder trabajar lo que venimos, lo que es para nosotros una línea que lleva este año que tiene que ver con la solidaridad, con el trabajo en grupo, no solo de las áreas, sino con toda la comunidad en su conjunto. Así que, bueno, ahí está. Bueno, nosotros estamos acá como Dirección de Cultura junto a Yanina, que es nuestra profe de arte, de artes visuales y de titiritera también. Era una noticia muy linda, a pedido de nuestro intendente, llevar los títeres a distintas áreas, ¿no? Esta vez nos toca con nuestros adultos mayores, con los centros de jubilados. La idea es que Yanina empiece a enseñar, primero la confección de títeres y después la construcción de historias, de obras para que nuestros adultos mayores aprendan y puedan ser ellos mismos los protagonistas desde después hacer una función de títeres para los chicos más chicos. Nosotros, el eje del municipio, se nota mucho, se está trabajando muy fuerte en la primera infancia de Inés y en adultos mayores. Entonces está buenísimo en el área de cultura poder conjugar estas dos cosas que estamos contando y poder llevar adelante títeres o pueden ser un montón de cosas más. El área de cultura está trabajando mucho con adultos mayores en el instituto de talleres culturales y la verdad que es un orgullo muy grande poder llevar adelante todos estos talleres con nuestros profesores que cada vez ponen más compromiso y con la gente que cada vez concurre más. Este año fue de casi 1.800 inscritos en los talleres culturales y eso habla muy bien de cada profesor que le pone todo para poder enseñar bien y no solo un espacio de enseñanza, sino un espacio que se encuentra con amigos, que sea un espacio de pertenencia y que muchos, por suerte, tienen salida laboral. Así que si quieren hablar con Yarina, tal vez que ella es la que tiene la técnica, es la profesora que va a apuntar un poco cómo va a enseñar todo. Hablar. Hablar. Bueno, lo lindo de esta propuesta es, como decía Lu, la conjunción de los adultos mayores con los niños, está buenísimo. Y también el taller va a ser, creo, abierto. Vamos a tener otra área como para que todo el mundo lo tenga al alcance, pueda aprender la técnica. Se van a trabajar varias áreas, no solamente la confección, sino también la escritura de obras, la puesta en escena. Bueno, también sirve como salida laboral, así que es una propuesta linda, nueva, con mucho compromiso de parte de ellos. Por supuesto, el mío también. Me parece que está buenísimo, que va a hacer mucho. Y, bueno, lo bueno de los centros de jubilados, los adultos mayores, nuestros adultos, que las chicas me conocen, la transmisión de valores a los más pequeños, me parece que es fundamental, es importantísima, y los títeres me parecen en un buen conducto con esto. Así que, de mi parte, estoy muy contenta con la respuesta y es un nuevo proyecto. Intendente, bueno, de su palabra, no hay una articulación de muchas áreas, tenemos niñez, adultos mayores, primero en mil días, cultura, digo, se está trabajando en este, como también de ser el director de adultos mayores. Bueno, muy buenos días. La verdad que agradecer este trabajo entre todas las áreas, que es muy importante, y el trabajo de todos los días de los centros de jubilados, que diariamente contienen, generan espacio de encuentro para nuestros adultos mayores, con muchos talleres, con mucha actividad. Hace poco estuvimos en un desayuno, y donde son los mismos adultos mayores que te dicen, a mí el centro me sacó de una depresión, me sacó de un estado anímico muy malo. Y bueno, uno cuando ve eso, y después por otro lado, desde este lugar atiende gente, me pasó con Janina, que me trajo la propuesta, de llevar adelante este taller, creo que rápidamente se logra conjugar, por un lado un espacio, como el de los centros de jubilados, por otro lado el espacio de la niñez, a través del juego, a través de lo lúdico, a través de la cultura, llegar a los comedores, a los merenderos, a los clubes, a las escuelas, a todos los lugares donde podamos llegar, y qué lindo que sea a través de, fundamentalmente o principalmente, de los adultos mayores. Había hace mucho un proyecto del cuentacuento, del abuelo hacia los niños, y esto creo que bebe de las mismas fuentes, y es una nueva propuesta cultural, que vos claramente en esta mesa habés representado, tres sectores de la municipalidad, con nuestros centros de jubilados, más todas las instituciones destinatarias, de este proyecto. Recién hablaba con la directora de cultura, y recordábamos cuando empezó el proyecto, de los payasos, en las escuelas, y hoy ya es un éxito, ya la gente te pide, si podemos, pueden traer los payasos, para tal o cual actividad, y bueno, eso es algo que nosotros queremos hacer, por un lado es generar puestos de trabajo, que es una realidad, trabajos al servicio de la comunidad, con objetivos claros, precisos, y creo que logramos hacer realidad, esta síntesis de pensamiento, de que la ciudad la hacemos entre todos, como cada quien aportando su granito de arena, en un contexto de dificultad, de crisis económica, logramos sortear a través de la unidad, a través del arte, a través de objetivos claros y precisos, para llevar adelante. Y por otro lado, no puedo dejar de mencionar, esta campaña de abrigo, que es otro de los ejes centrales, de la municipalidad, que es la solidaridad, donde todos somos partícipes, y artífices del destino común, de nuestra comunidad, y todos tenemos siempre algo, para aportar, para colaborar, y para sumar, siempre mirando al otro, desde su perspectiva de derecho, siempre mirando al otro, desde la lógica de la integración, de hacer una sociedad más inclusiva, más armónica, así que, la verdad que estoy muy agradecido, por la capacidad de trabajo, que se está llevando adelante, con muchas iniciativas, en todas las áreas, adultos mayores, cultura, niñez, y bueno, como lo dije recién, con los centros de jubilado, que tan buen trabajo, hacen todos los días, durante todo el año. La comunidad va a tener que ir directamente, a los centros de jubilados, a integrar con los abrigos, correcto esto. Sí, sí, ahí los centros van a estar, ya están preparados, de hecho, ya están avisados, ellos, todos los centros, tienen una amplitud horaria, o sea, están de mañana, están de tarde, ¿no? La verdad que están todo el día, así que, no, en cualquier horario, les ve, que pueda la gente pasar, bueno, nada, los invitamos a que se acerquen, y aunque sea una camperita, chiquita, algo que está dando vuelta, que no tiene uso en su casa, bueno, va a ser muy bien recibido en el centro, para llegar a un muy buen destino.